Me da mucha tristeza lo que vivimos, porque yo fui una de las personas que más afectó por aquí. La casa, aquí habían árboles grandes, cayeron todas sobre la casa. Se destruyó la primera habitación, parte de la sala. Como hemos podido, de manera personal, hemos podido arreglar para no mojarnos, sin embargo nos mojamos, sí ha sido muy duro, realmente nunca nos había tratado un huracán tan fuerte como ahora. Bueno, el filtro que recibí es un filtro de mucha utilidad para nosotros, desde que lo recibí lo he estado usando. Nosotros recibimos agua del servicio acá en San Andrés, filtramos nuestra agua, la hervimos y la consumimos. En muchos casos cocino con ella, tiene muy buen sabor, estamos muy contentos. Pues para nuestra comunidad ha sido importante este trabajo que ha hecho la Cruz Roja, porque tenemos muchas dificultades con el servicio del agua. En algunos hogares no habían tanques, se les dotó. También los filtros que mejoran las condiciones de potabilidad del agua de consumo, de verdad ha sido muy beneficioso y la comunidad está muy agradecida con Coca-Cola y con la Cruz Roja Colombiana. ¡Gracias!